Se llama Yoca, yo lo dice Cuando besamos a una chica Y llegamos a la orejita Si vemos que cierra los ojos Seguro que está viendo esta chica Si recorremos todo el cuello Y algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros Que anda volando por el gas Y lo primero que pensamos Ya me cayó Esta palomita Ya me cayó Se ha brotado chiquitita Ya me cayó Si recorremos todo el cuello Y algo caliente se le sube Es cuando ya estamos seguros Ya me cayó Ya me cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó Ya cayó Y lo primero que pensamos Ya me cayó Esta palomita Ya me cayó Se ha brotado chiquitita Ya me cayó Esta palomita Ya me cayó Se ha brotado chiquitita Ya me cayó Esta noche cena pancho Porque ya cayó La canción que viene Fue con la razón Ya me cayó Yo ya se he Ya me cayó La canción